El artículo, titulado, Apropo a una taxonoma de visualización de datos, fue escrito por el profesor José Luis Valero Sancho y el profesor Jordi Catara Domínguez de la Universidad Autónoma de Barcelona y el profesor Beatriz Elena Marino-Choa, de la Universidad Bolivariana de Medellín. Esta investigación sobre los guía essenciales para la visualización de datos fue motivada por el hecho de que todos los autores son estudiantes, estudiantes, estudiantes y profesionales de gráficos y digitales y de lo que ahora es conocido como visualización de datos. Estos términos usados para describir los diferentes tipos de visualización de datos están cambiando junto con los desarrollos de idiomas multimedios. Nuestro estudio es motivado por la necesidad de documentar los cambios para el beneficio de la universidad y la profesión jornalística. El estudio se enfocó en definir y clasificar los diferentes tipos de visualización de datos, y técnicas, dado la necesidad de entender los modelos de visualización de datos presentados en los últimos años, en diferentes bibliotecas en línea. El estudio se enfocó en el primer lugar, Gracias.